Es, probando sonido, ¿no? ¿Sí? La, 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 la. Yo puedo manipular propiedades de un objeto desde el diseño, por aquí propiedades, incluso si presiono la tecla F4, eso también me dispara la ventana de propiedades inmediatamente. O desde el código. Desde el código. Y para poder acceder a las propiedades del objeto, déme el nombre del objeto, cualquiera, cualquiera. Luego déme punto. Si me da punto, significa usted va a acceder a las propiedades y a los métodos del objeto. ¿Listo? Es más, hagamos pruebas acá. Size, size, ¿qué significa size? Tamaño, no tengo ni idea de qué es esto, entonces supongo que esto debería ser un número. Probemos, no, no es número. Entonces, si no sé cómo se maneja la propiedad, una de dos, o busco la documentación, o me voy a la ventana propiedades. Recibe dos parámetros. Eso es lo que necesito verificar. Size, size, size. Ah, listo, veanlo ahí. Tamaño del control en pixeles. Pixeles. Ese es un término muy común en cuanto al diseño gráfico se refiere. Al espectro gráfico de cualquier elemento. Un pixel es un punto. Un pixel es un punto. Veanlo, dibujo acá. Ahora, eso es un pixel. Ahora, otro pixel. Otro pixel, 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 pixel. Eso es un pixel. Un punto en pantalla. ¿Listo? Por eso nosotros cuando hablamos de la resolución de la pantalla, o la capacidad de mi dispositivo móvil, lo hablamos en pixeles. No sé cuántos pixeles por tantos pixeles. ¿Listo? Entonces, según esto, yo veo que recibe, sí, efectivamente dos parámetros. Uno es white. ¿Qué significa white? ¿Cuál? ¿Tú? No, no lo pronuncié bien. ¿Cuál pronuncié? ¿White? No. No. ¿Se acerca? ¿Cómo lo pronuncié? White. Bueno, eso es ancho. Eso es ancho. Y esto es alto. O al revés. Más o menos. Pero miren, el parámetro, la propiedad recibe los argumentos, ¿cierto? Entonces, listo. ¿Cómo aprendo a usar las propiedades? Pues inspeccionándolas, mirándolas. ¿Cómo se maneja, no sé, la propiedad location? También. Necesita coordenadas de la esquina superior izquierda, del control, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y tiene un valor en X y un valor en Y. Yo estoy tratando de manipular la propiedad size. Y ella me dice, tiene dos numeritos. Entonces, probemos, probemos. Size, dos numeritos. Esto no me sirve. No, aquí me toca hacer magia negra. ¿Por qué no puede ser blanco? ¿Por qué no qué? Porque no puede ser blanco. Por la naturaleza de la propiedad. La propiedad size se refiere a ese tamaño. ¿Por qué no puede ser blanco? ¿Habla que entrena de la magia? Me gusta más el lado escuro. Sí, puede ser blanco. Aquí también se pueden hacer cosas interesantes. No, aunque abandoné el camino. Sí, sí, sí lo empecé a transitar, pero... Eje así. A ver si este funciona. No, no funciona. ¿Qué hice? LBL mensaje, LBL mensaje, no lo enteré. Bueno, algo me falla ahí en la sintaxis. Pero bueno. En últimas, conclusión. Lo que me interesa es que identifiquen plenamente. Esto no. Cuando usted nombra el objeto y le pone punto, tiene disponible todas las propiedades. ¿Listo? ¿Cuáles son las que manejamos normalmente? Vamos a manejar mucho. El visil, el texto. Y por ahí debe haber una que se llama Enable. Enable. ¿Qué significa Enable? Habilitar. Habilitar. Que el objeto esté habilitado o deshabilitado. Vamos a hacer una prueba con el TXT. Enable tiene dos posibles valores. Es booleado. Edwin. Voy a ponerlo en falso para que vean qué pasa. Y en qué momento se va a disparar ese código. Única y exclusivamente cuando yo dé clic. ¿En dónde? En el botón. ¿Listo? Entonces, primero tengo que entregarle un dato a esto. Se lo entrego. Procesar. Ahora quiero que estén muy, 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 muy atentos a lo que va a pasar. Aquí. Estén pendientes del TXT Box. Uy, 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 uy. Se bloqueó. No. No, ya, 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 ya. Resucitó. Estén pendientes del TXT Box. Listo. Voy a escribir el numerito. Yo ahí tengo disponible el cursor para escribir. Doy clic al botón. ¿Qué cambio notaron? Ya se ve un poco diferente, ¿cierto? Y lo otro que va a pasar es, ya no me deja escribir, ya no está el cursor ahí disponible. Eso es inaico. Ya lo bloqueó. Entonces, estoy, lo bloqueé. Estoy cambiando las propiedades del objeto desde el código. Eso es lo que uno hace normalmente. Listo. Ahora sí. Al caso que nos ocupa, quiero, listo, recibo lo que me ingresan en el cuadro de texto o TXT Box, edad, específicamente la propiedad texto, o sea, lo que se escribe allá. Listo. Lo metí en la edad. Y ahora, valide. Valide. Este lo voy a quitar. Me interesa solamente mostrar el resultado. Lo muestro. Valide. ¿Cómo valido? Sí. ¿Sí quién? Bien, si la variable edad es mayor a 18, entonces, puede votar. ¿Y cómo voy a hacer para mostrar? Pues yo voy a mostrar en el LBL resultado. ¿Pero en cuál propiedad del LBL resultado? La propiedad TEDx. ¿Listo? Y esa propiedad TEDx va a ser igual a, listo, usted puede votar. Tiene derecho al voto. Y si no, ah, bueno, si no, fácil, ninguno. La misma cosa. A este objeto, en la propiedad TEDx, le voy a asignar otra cosa. Lo opuesto. No. Tiene derecho al voto. Póngame leer. Esto es para que se note la diferencia. ¿Listo? Probémoslo. Ejecuto con F5. Ah, esta pelotudez, por Dios. Es cierto. ¿Lo ven? De lo adecuado, lo adecuado es en este caso. Aunque puede que no lo use por ahora. Voy a duplicar esto. Si yo quiero seleccionar varios objetos, pues yo selecciono uno. Y sin soltar la tecla Shift, selecciono el otro. Y puedo coger varios al mismo tiempo. Porque normalmente paso de un objeto a otro y pues solo uno activo. Pero si necesito varios, clica en uno. Shift. Sin soltar Shift. Clica el otro y copia y pegue. Entonces, ahora aquí si va lo adecuado. Aquí debería decir, digite su edad. Ahí estoy hablando con él. Ese es el mostrar. Aquí. Nombre más adecuado para eso ya está. TXT nombre. Este debería llamarse. TXT. Ahí sí. Edad. Listo. Entonces, como corresponde. Ya no va a ser el TXT nombre. Pues, ¿cómo? Está el TXT edad. La misma propiedad. Dimensionemos esto. Tipo carácter. O sea, un string. Ahí voy a almacenar la edad. Me está diciendo en este momento, ¿usted no ha usado la variable? Bueno, listo. Voy a usarla. Nom es igual a TXT nombre punto text. Nombre. Ya tengo la edad. Ya almacené la edad por un lado. Ahora voy a almacenar el nombre por el otro. Aquí estoy. Esto es equivalente al... Ups. La costumbre. ¿De verdad? Y esto es equivalente a... Leer nombre. Listo. Y esto de aquí arriba. Esto es equivalente al... Definir edad como... Entero. Listo. Ustedes no necesitan poner esos comentarios. Los estoy poniendo como para que podamos relacionar lo que yo hacía antes con lo nuevo. Definir non como carácter. La última. Haciendo mil. Ahora, lo que estoy haciendo aquí es... Asignar la edad al objeto tal. ¿Cuál objeto? Al LBL resultado. Y a la propiedad text. ¿Usted quiere meter algo en un objeto? Métalo así. Para que el usuario lo vea. Pero usted puede meter lo que sea. Listo. Y aquí estoy cambiando la propiedad visible del objeto. Que por defecto era false. Si es false, no se ve. Pero si es true, sí se ve. Listo. ¿Qué más está haciendo aquí? Ya esto si no tiene que traducirse. Eso es un condicional. Condicional. Esto es un equivalente a mostrar lo que hacíamos antes. Tal cual. Tiene derecho al voto. ¿Sí o no? ¿Claro hasta acá? Pan comido. Entonces, de aquí en adelante. Lo que deberíamos hacer es guardar el proyecto. Lo voy a guardar. Dime. Vas a mostrar en un LBL. En la propiedad text de ese LBL tal. Eso es mostrar. Ahí, coge para allá. Lo voy a guardar. Entonces. ¿Qué hubo? O sea, tenemos que ir con el LBL resultado y luego lo voy a mostrar. LBL resultado punto test. Punto test. Esa es la primera alternativa para mostrarle algo al usuario. Listo. En vez de mostrar ponemos eso. En vez de mostrar ponemos eso. Aquí no va a aparecer mostrar por ninguna parte. Hay otra equivalencia. Ahorita la dejo todo por partes. Vamos a manejar los objetos en el formulario. Usted no puede manipular como quiera. Listo. Lo puede hacer invisible. Claro. Lo normal es eso. En un principio que aparezca invisible. O sea, visible igual a false. O puede hacer que el texto sea ninguno cuando arranque. También. Pero se me dificulta un poquito manipularlo porque ni siquiera yo lo veo. Me tocaría estar empezando aquí y darle clic al cosito. O más bien buscarlo desde acá. Y ahí sí lo veo. Ahí sí lo veo. Entonces por eso es como más convencional dejarle un texto cualquiera. Como para verlo dentro del diseño. Y más bien ponerle la propiedad visible en falso. Y en el código cuando le damos clic al botón. Ahí sí. Hágalo visible. Hágalo visible. Denle un contenido y hágalo visible. Esto en este momento no altera mucho el orden en el que lo pone. Primero lo pone visible. Después le da contenido. O primero le da contenido y lo hace visible. En realidad da igual en este momento. ¿Listo? Claro está acá. Fácil. ¿Cierto? Muy bien. Entonces. Voy a borrar este código que por ahora no lo necesito. Voy a guardar. Archivo. ¿Qué es lo que guardo? Yo guardo el proyecto. Guardar todo. Entonces cuando le doy guardar todo. Él me va a preguntar. ¿Cuál va a ser el nombre del proyecto? Nombre del proyecto va por un lado. Entonces esto es mi primera aplicación. ¿Cierto? Casi, casi mi hola mundo. Listo. Segundo. Debo fijarme muy bien en dónde va a guardar esto. Porque esto es un paquete de cosas. Ya no va a ser solamente un archivo. Son varios. Entonces. Debo fijarme cuál es la ubicación. Si quiero la cambio. Póngala en el escritorio. Póngala en el disco D. Póngala donde quiera. Yo la voy a dejar ahí donde está por defecto. Si la quisiera cambiar. Pues fácil. Examinar y llévela al sitio que usted considere pertinente. ¿Listo? Nombre de la solución. Usualmente es el mismo nombre del proyecto. Esto no se cambia. Por defecto. Él va a crear directorio para la solución. Para todo el proyecto. Lo he dicho. No se va a guardar. No se va a guardar un solo archivo. Se va a guardar un conjunto de archivos. Que ahorita los analizamos. ¿Ves? Lo guardo. Crear directorio. Normal. Normal. Y el resultado va a ser. Que allá en la carpeta donde él guarda esto. Lo vamos a dejar por defecto. Voy a ver lo siguiente. Ahí sale una. Ahí sale una. Pues ahí. Que dice. Encolaraciones. ¿Qué? ¿Dónde? Please. De vuelta. ¿Dónde está acá? Acá salió. Ah, no. Eso estaba normal. Sí, sí. Entonces. Vean aquí el cambio. Ya lo guardé. Entonces él ya tiene un nombre para el proyecto. Mi primera aplicación. El formulario. También le podría cambiar el nombre. Clic derecho. Cambiar nombre. Y lo dicho. Una cosa es el nombre del archivo. Y otra cosa es el nombre del objeto. Por dos lados diferentes. Lo ideal es que eso coincida. Coincida. FRM. ¿Qué puse? Intro. No acuerdo. No hay problema. Guardo esto. Guardo todo. Listo. Ahora voy a verificar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Eso quedó. Normalmente va a quedar en documentos. Visual Studio. 2010. Y luego vamos a la carpeta de proyectos. Y miren qué proyectos encuentro mi primera aplicación. Esa carpeta es la que nos tenemos que llevar. Completica, entera. Si la abro. Ahí aparece un acceso directo y ya. Y este acceso directo es el que se abre. Pero se abre en Visual Studio. Se abre solito en Visual Studio. Pero vean que no está solo. Viene acompañado de una carpeta. Veamos qué hay en la carpeta. La carpeta contiene unas propiedades. Hasta luego. Tiene un diseñador. Y si yo abro cada cosa. Esto no es necesario. Pero inspeccionémoslo un poquito. Para que vean lo que pasa. Miren lo que contiene. Aquí sí se parece. Allá. Este archivo. El diseñador dice. Bueno. Este formulario. En forma global. El proyecto está constituido por. Un formulario. Que llame el intro. Que contiene. Vean los objetos están acá. Aquí se instanciaron. Aquí se crearon. ¿Son de qué tipo? Vean. Uno es tipo label. La clase es esta. Esta es la clase. Ese es el múltiplo. Porque ¿cuántos labels puede tener usted en un formulario? Los que quieran. ¿Cuántos textbots? Cajas de texto. Puede tener. Los que sea. Entonces vean. De la clase label. Se ha creado un objeto. Que es. LBL nombre. De la clase textbots. Se creó un objeto. Que yo llamé. TXT nombre. De la clase botón. Se creó. CMD aceptar. Otra. Otra vez. De la clase label. Creé otro objeto. Que esta vez lo llamé. LBL mensaje. ¿Cierto? Otra vez. De la clase label. Otro. LBL tal cosa. De la clase textbots. Pero si ven. De una misma clase. Usted puede sacar múltiples objetos. ¿Sí o no? Ahí los vemos. Listo. Muy bien. ¿Qué más aparece ahí? Vean. Aparecen. Las propiedades iniciales. De cada objeto. Entonces dice. Se va a autodimensionar. Sí. Va a tener. Una localización. Esto fue lo que yo intenté ahorita. Y no me funcionó. Pero bueno. En un punto determinado. Tiene. Un nombre. Pero vean que el sistema solito. Está definiendo. Sus propiedades. ¿Cómo? Nombre del objeto. Punto. Propiedad. Tal cosa. El texto. Yo lo puse. Lo mismo para el otro. Algunos tienen más propiedades. Se han modificado más propiedades en unos que en otros. Pero eso es el diseñador. Decirle al sistema. ¿Cómo está constituido el formulario? Y todo lo hace con el modelo orientado a objetos. Tenemos una clase. De esa clase saqué un objeto. Y como es una clase. O sea es un molde. De ese molde usted puede sacar tantos objetos como necesite. ¿Listo? Y así se van definiendo todos los elementos. ¿Listo? O sea. Esto es lo que pasa internamente en el sistema cuando yo arrastro objetos. ¿Listo? Por un lado. Solamente es curiosidad. Esto no lo tenemos que manejar. ¿Listo? ¿Qué más tengo aquí? Este es. ¿Este qué es? Esta es otra asociación que le dice al sistema cómo trabaja el formulario. ¿Listo? Este no es importante. ¿El relevante? Este es el relevante. ¿Y qué es lo que encuentro yo en un archivo .uvb? Además del diseñador. ¿El código sí o no? Entonces miren que mi proyecto no está constituido de un solo archivo. ¿Tengo el código ya? No. El proyecto implica un diseño, unas referencias, el código y otros accesos directos. Es el relevante. ¿Y si no hay algún punto? ¿Habr ANGEL? Sí. Gracias. 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 Pues mi proyecto está constituido de múltiples archivos. Cuando guardo esto, no me llevo un solo archivo. Me llevo toda la carpeta. ¿Listo? Entonces, yo quiero respaldar esto. Seguirlo trabajando en mi casa. Me toca hacer lo siguiente. Voy a la carpeta principal. En este momento es la de Projects. Voy a tomar la carpeta de mi proyecto y la voy a comprimir. Enviar a. Clic derecho sobre el proyecto. Clic derecho. Luego me voy hacia la opción Enviar a. Finalmente, carpeta comprimida. ¿Listo? Ahí está la carpeta comprimida. Esta me la voy a llevar. Voy a cerrar eso un segundo. Esa carpeta me la llevo a Drive. No se puede ocultar. Bueno, eso se puede ocultar, pero me tocaría hacer una cosita acá. No, déjame así. No, no cerremos. ¿Por qué no se puede ocultar? Porque esa carpetica tiene además la depuración del formulario. O sea, tiene un archivo ejecutable por ahí metido. Y el problema es que Google inspecciona sus archivos y si él encuentra un archivo ejecutable para él, eso es un falso positivo. Él cree que es un virus. No se lo deja ocultar. Entonces, como él no lo va a dejar ocultar, lo va a intentar. Voy a redactar aquí un nuevo correo. Voy a adjuntar ese archivo que puse por acá. Si lo trato de enviar, me lo va a enviar a mí mismo. Así es que funciona. No deja. Bloqueado por motivos de seguridad. Entonces, no me puedo llevar el proyecto. Entonces, ¿qué hago? Fácil la alternativa. Súbalo a Drive. Bueno, que aquí sí no hay ningún problema en que usted suba sus archivos. ¿Qué va a subir? El archivo comprimido. Listo. Ahí inicia la subida. Ya sube. Supongamos que estoy en otro equipo totalmente diferente. Entonces, en ese equipo no existe la carpeta ni primera aplicación. No, no existe. Ya la subí. Ya la puedo borrar de acá incluso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Borrar mi cuenta nueva. Es otro nuevo día. O llegué a mi equipo de trabajo. Voy a descargar este archivito. ¿Dónde quedó? Hálo ahí. Epa, 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 epa. ¿Qué se hizo? Hálo ahí. Mi primera aplicación. Punto sí. Entonces, la descargo. Clic derecho. Descargar. Ahí termina. La abro. Entonces, descompriman esa carpeta. Llevenla donde ustedes quieran. Al escritorio. Puede ser. La van a llevar al escritorio. Queda descomprimida. Y ahora va a ser fácil. Si Visual Studio está instalado. Simplemente abro con doble clic. Y abro el acceso directo que está ahí en la carpetita. Si todo funciona bien. Aceptar. Esta advertencia no es grave. Miren que a la derecha tengo en el explorador de soluciones mi formulario. ¿Cómo lo abro? ¿Cómo veo el diseño? Doble clic. Y ahí está todo. ¿Y si lo ejecuto? F5 para ejecutar. Ah, funciona. Entonces, yo aquí voy a poner mi nombre. Luego pongo mi edad. Le doy procesar. Tiene derecho al voto. Ah, genial. Y si Eddy tuviera 11 años. No tiene derecho al voto. Funciona. Ahora, lo que me falta ver es algo que hacíamos. Algo parecido anteriormente. Que era empezar a mostrar en un mensaje la unión de cosas. Yo decía, mostrar. El resultado es. Y luego el contenido de la variable. ¿Cierto? Aquí yo quiero hacer algo parecido. Yo quiero decir. Señor fulanito de tal. No tiene derecho al voto. O señor fulanito de tal. Porque es que yo almacené eso. ¿Cierto? Entonces, yo quiero concatenar. Unir. A mi texto. El contenido de una variable. Entonces, lo vamos a hacer así. Esta vez. Puedo poner la variable por delante. Sí. Y ya no me sirve la coma. No, no me sirve la coma. En lugar de coma. Vamos a usar este simbolito. ¿Cómo se llama ese símbolo? Ampersand. Ampersand. Me queda la duda. En C-Char y en el entorno C. Sí se concatena con más. En Basic. Me queda la duda. Véanlo ahí. Tomó el contenido de la variable nombre. Y la mostró en el mensaje. Hagamos la prueba con el más. Me queda la duda. Lo que pasa es que hay errores de sintaxis. Y hay errores de ejecución. Hasta que usted no ejecute, no ve el error. Eso. Da igual. Entonces, sí. Se puede con cualquiera de los dos. Usted me ha acostumbrado al signo Ampersand. Pero bueno, hagámoslo con más. Bien. Gracias, Sebas. Eso es. Usted puede unir a su texto en el mensaje una variable. Puedo unir otras. Yo puedo seguir. Yo puedo seguir. Lo que antes era la coma. Aquí va a ser como el más. La variable. Listo. Lo puede hacer. Ah, falló. Bueno, falló por el tipo de dato. Ahora aquí es más delicado manipular los tipos de datos. Contiene un número. Y él está mostrando un string. Listo. Esto lo corregimos después. Para no enredarnos la vida. Y veo. Y de pronto, si se puede solucionar aquí. Se soluciona fácil. Pueda lo ahí. Ya. Veo el contenido de una variable. Y veo el contenido de otra variable. ¿Qué fue lo que pasó? Normalmente, todo lo que es un LBL. O sea, un label. Digo, debería ser string. Porque para eso está diseñado. Para mostrar texto. Si por alguna razón quieren mostrar una variable que no sea texto con el nombre, no hay problema. El nombre, ¿qué tipo de dato es? String. Perfecto. Pero si van a mostrar otro tipo de dato dentro de un LBL, un mensajito. Entonces, estas variables tienen por defecto una propiedad, más bien un método. Veanlo ahí. ¿Y cómo accede usted a los métodos o las propiedades de un objeto? Con punto. ¿Y esto qué significa? Literalmente significa a string. Pero así no la interpretación completa es convertir a string. ¿Listo? Entonces, si vamos a mostrar variables numéricas en un label, le ponen el nombre de la variable. Y punto que él solito le saca el string. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? El número dentro de una cadena. Dentro de un LBL que es un texto. Es un texto. Como él espera un texto y yo le estoy enviando un entero, él dice no conflicto. Para evitar el conflicto, bueno, está bien. Este número me lo van a convertir en una cadena. En un string. Y ahí sí, no hay error. ¿Listo? Entonces.